Música Tenemos un stand de ropa de bebé, se llama Caricias de Lucía. La conocí por una amiga que me mandó el contacto, que también es feriante de acá. Y bueno, me contacté con Ceci y vinimos por primera vez. Esta es la primera vez que... está hermosa la feria, la verdad que... y la música, todo eso. Estamos bien cómodos por lo menos, viste. Llegamos, ya teníamos nuestro lugarcito, así que nos acomodamos y estamos bien, bien. La verdad que genial, estuvo muy lindo todo. Y estamos vendiendo todos productos en cerámica. Desde juegos de taza, centros de mesa, juegos de pisada, compoteras, macetas, fuentes de sal. Todo lo que sea decoración y basada. Es la primera vez que vengo y re cómoda. Bueno, los vecinos, súper amables. Y re linda la concurrencia de gente que ha venido, por lo menos hoy. Nos invitaron el espacio, nos explicaron un poco cómo era el movimiento. Así que, por lo menos hasta ahora, todo perfecto. Y tenemos para ofrecerle cuchillería criolla, tablas, cosas para la cocina. Así que los esperamos en la feria y muchas gracias por compartir con nosotros. Y la verdad que el ambiente que se genera, muy familiar, se reúne gente de toda la familia. Actividades para todas las personas, mucha música, buena comida. Y un lindo ambiente para conversar, compartir entre todos. Esta es mi segunda vez que participo. Y bueno, ojalá que sea un camino largo aquí junto con la Feria Fai. Súper bien, la verdad que un ambiente hermoso, muy amigable. Y grandes compañeros y amigos ya estamos haciendo. Si bien todos sabemos que está difícil el momento económico, pero lo que se va generando es el contacto y por ahí la persona que no te puede comprar hoy se lleva una tarjetita o el número y por ahí más adelante te contacta para comprar algo para algún regalito, lo que sea, y eso es muy bueno.